No permitas que te den Game Over. Sigue pegado a Vicio Gamer con Jetro y continúa jugando. Ajá, 6 y 23, son 6 y 23, 27 de noviembre del 2016 y bueno ya tengo en línea, tengo en línea al invitado, tengo vía telefónica al invitado del día de hoy. Chicos, pero primero, fíjense algo, yo siempre recuerdo que ir a clases, no sé cómo eran ustedes con la escuela y con todo eso, pero ir a clases siempre era algo como un poco fastidioso, era algo que realmente uno tenía que poner de su parte, no te querías despertar en las mañanas tan temprano. Pero bueno, hay gente que se ha dado a la labor de que esto sea mucho más divertido, muchísimo más divertido, más interactivo y yo tengo hoy como invitado en el programa al licenciado José Sedeño, es licenciado en física y que nos va a estar comentando cómo es eso de matemática interactiva o algo que tiene que ver con videojuegos interactivos. Profe, bienvenido a Vicio Gamer, ¿está al aire? ¿Cómo está? Buenas tardes. Profe, todo chévere por acá. Profe, desde que escribí el post en Instagram y en Twitter, hay muchísima gente interesada, quieren saber cómo es su proyecto, en qué está trabajando, cómo es eso de ver clases con videojuegos. Profesor, que nos explique un poco cómo es esa temática o cómo se dan esas clases. Bueno, el proyecto empezó en el año 2010, en Villa de Cuba, Estado de Aragua, donde yo soy. Estado de Aragua, ok. Sí, era mi tesis para graduarme de licenciado, en este caso, en educación, mención física. Ok, ¿usted es licenciado en física? Sí, licenciado en educación, mención física. Una de las cosas en las que yo estaba trabajando era buscando estrategias para mejorar la enseñanza de la física. Ok. Yo me di cuenta que los videojuegos como Need for Speed, FIFA, Angry Bill, y todos ellos tenían muchos datos sobre lo que era velocidad, tiempo, distancia, aceleración. Y tenían para enseñar mucho lo que era lo que, los temas de física. Entonces, a raíz de eso, probé con un grupo de estudiantes de tercer año. Ajá. Que era el juego Andy for Speed y el clásico juego 2G de Super Nintendo. Ok, ok. Yo primero les expliqué la clase de Movimiento Rectilíneo Uniforme a los estudiantes. Ok, yo me acuerdo de esa clase. Después nos fuimos directamente al videojuegos y ellos lo vieron como extraño. Porque eso ya es algo que venía de otros países, pero enseñaron, en este caso, una materia numérica. Era algo que era original, porque ya anteriormente, en otros países como Francia, España, había utilizado videojuegos, pero para enseñar materias así de historia, como, por ejemplo, La Edad de los Imperios, de Microsoft. Claro, claro. Justo Warcraft, para enseñar lo que es la parte de inglés y todo eso. Claro. Eso era algo original. Yo vine y les dije de que ellos identificaran en el videojuego los elementos del movimiento. En este caso, lo que es un móvil, cualquier cuerpo. Ok. Un movimiento, la trayectoria de, en este caso, que hacían los móviles, el desplazamiento. Y, con los mismos datos que tenía el videojuego, en este caso, ni por espíritu gear. Ok. Los datos de distancia, tiempo, las velocidades. En este caso, tomaran los datos del videojuego, por ejemplo, si ellos jugaban una carrera. Ajá. Y si la carrera, después, daban una vuelta con dos vueltas. Dos vueltas. Tenía una velocidad al principio, al iniciar, vamos a superar en cero kilómetros. Pero, en este caso, el móvil estaba en reposo. En este caso, el automóvil estaba en reposo. La velocidad inicial era cero. Ok. Una vez, ya arrancaban con una velocidad, por decirte, de 20, 30 kilómetros por hora de la velocidad inicial. Al terminar la carrera, ya se desarrollaba, o el videojuego rodaban los datos de velocidad final y el tiempo. Ok. Nos tomen esos datos y sustituyeron la fórmula de aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Ajá. Y calculenme la aceleración. Pero primero, como esos datos están en kilómetros por hora, ellos tenían que transformarlos a metros sobre segundos. Ajá, imagínense. Tenían que hacer, tenían que trabajar. Sí, el dato, sí, la velocidad final, le daba 180 kilómetros por hora y la llevaran a metros sobre segundos. Y entonces, allí, en ese caso, hacían transformación de unidades, hacían cálculo, y con esos datos calculaban la aceleración y distancia del móvil. Incluso jugando una carrera, ellos podían construir ejercicios. No solamente era estudiar los mismos ejercicios de libros, como normalmente se hace. Ellos tenían la capacidad de construir ejercicios e identificar el ejercicio del videojuego en, o sea, elementos de la física, el movimiento de esos videojuegos. Ok. Bueno, fue otra cosa. Ok. Otro aspecto fue que un día, ese mismo grupo, me dijeron, pues, que en la escuela Aristide Roja, querían probar, era una escuela, creo que era en quinto o sexto grado, una escuela que queda muy cercana. Ok. Querían probar con métodos de los videojuegos para enseñarle a los niños. Entonces, yo me llevé el juego FIFA, y a raíz de que, por ejemplo, en el modo manager, el FIFA 12, hay FIFA 10 y FIFA 12, que fue lo que empecé a utilizar yo. Como comencé en el 2010. Ok. Los niños, este, no sabían sumar ni restar, algunos, y entonces, bueno, agarré un grupo de niñitos de primer grado y segundo grado, y le puse el modo manager, y ellos se entusiasmaron porque, ustedes saben que uno es todo en un equipo allí. Claro. Entonces te dan el presupuesto y puedes ir comprando... Sí, tienes que ser como el gerente. Sí, exacto. Tienes que gerenciar. Estos pequeños cálculos aprendían a sumar, restar, multiplicar, y por ahí ya identificaban los elementos, pues. Genial. Aprendían a sumar, restar. Y la otra parte fue, bueno, para complementar. Dígame, dígame. La parte de que no tenía profesor de educación física. Ok. Y yo, bueno, me llevé el Wii, y después lo implementé en el liceo porque cuando trabajé la parte del movimiento, el movimiento tiene que ver mucho con educación física, entonces utilicé el Wii también con los muchachos allá, hacer deporte. Qué increíble. El movimiento cuando jugaba en tenis, con el Wii por resort y todo eso, pues eso fue muy divertido. Qué súper cool, profesor. Por aquí le escribe José Gregorio Castro, y José Gregorio Castro dice que usted es un héroe, que usted es un héroe y que esa iniciativa está excelente también. Belk Sio dice que le manda un saludo y que está en sintonía, que lo está escuchando también. Bella Fabi también está por aquí comentando que está en sintonía. Bueno, profe, vamos a hacer un corte en estos momentos, vamos con música, y ya vamos a continuar con usted, conversando un rato sobre matemática interactiva y cómo dar clases con videojuegos. Ya regresamos, vamos con un corte rapidito y estamos de regreso. Ok. Son las 6 y 38, domingo 27 de noviembre del 2016. Esto es Visio Gamer, ¿por dónde? Por 100.7 Digital FM. Y continuamos, continuamos con este tema tan interesante. Tenemos en línea al licenciado, yo le digo al profe, al profe José Sedeño, y estamos conversando porque él tiene un método llamado matemática interactiva. Y bueno, es un método muy increíble para aprender con videojuegos. Profe. Ah, ¿cómo estás, Diego? Bueno, profe, ya por las redes sociales están escribiendo muchísimo, y hay preguntas, si quieres vamos a ir poco a poco respondiendo. Eduardo Izquierdo pregunta, quisiera consultar cómo haríamos para recibir clases con usted a través de los videojuegos, y en dónde, profesor, por aquí ya tiene clientes. Bueno, este, a raíz de que el proyecto lo estoy desarrollando en dos instituciones aquí en Villa de Cura. Ok. Este, un licenciado público, el licenciado Alberto de mí, y en otra escuela. Ok. Este, y bueno, en otro licenciado, yo trajo un licenciado de la mañana y dos de la tarde. Este, este, el proyecto necesitaba financiamiento, ¿verdad? Y una de las cosas que yo hago es siempre en vacaciones, en el mes de agosto, este, dar un, dar curso de lo que es las materias más, en que todo numéricas. Matemática, física, química. Ok. Para recoger fondos para ese proyecto. Que chévere. Y a lo largo del año hago torneos, en este caso torneos sobre videojuegos, puede ser Tekken, Street Fighter, y Mortal Kombat, y a veces también, este, recaudación así durante el año, cursos enseñándolas precisamente con distintos videojuegos, pues. Ok. Para que, poder fondos para el proyecto. Super cool. Yo, más que tú, ahorita lo desarrollo en el estado de Aragua, una vez lo llevé a Valencia. Ok. Y, por ejemplo, en el estado de Aragua, ahí, donde se pueden ver esas clases. Profesor, porque le, digamos que un día estoy listando, le puso a varios muchachos en San Juan, otro día estoy en Cago, y otro día estoy aquí en Villa de Cuna. Ok. Jonathan Edgardo pregunta. Men, desearía haber tenido un profesor que enseñara física de esa manera. Bueno, Jonathan, yo digo lo mismo, este, Luciano Bartolini ya está en, en sintonía. Y, profe, por aquí le hacen una pregunta muy, muy importante. José Gregorio Castro dice, pregúntale al profe, ¿qué se le ocurriría enseñar con, por ejemplo, Grandefauto? Bueno, yo creo que ahí se pueden enseñar muchas cosas, ¿no, profe? Bueno, fíjate que a raíz de que existe la ley de videojuegos bélicos, juguetes bélicos, lamentablemente. Lamentablemente. Claro, este, hay ciertos videojuegos, digamos, este, no está apto, pues, para enseñar en las aulas de clases, por ejemplo, aquí en Venezuela, para raíz de la aprobación de la ley. Claro, pero sí se puede, sí se puede enseñar, este, muchísimas cosas, porque el juego utiliza también muchísima física, yo creo que es uno de los juegos que más utiliza la física. Sí, me gusta mecánica, pero... Claro, pero bueno. Es que me gusta siempre irme por la parte legal. Claro, es que así debe ser. Bueno, José Gregorio, ahí está tu, tu respuesta. Belkis Xiomara dice que su hijo para su tesis habló sobre los videojuegos en la educación. Ah, bueno, y así conoció al profesor invitado. Saludos, Belkis. Profe, ¿cómo fue ese proceso? Porque obviamente esto está en un liceo público. ¿Y cómo aprobó el Ministerio de Educación o el gobierno un proyecto de esta envergadura? Porque obviamente los videojuegos han sido muy satanizados a través de los años y más en el tercer mundo, donde todavía tenemos como unos estigmas y pensamos unas cosas que todavía es increíble que la gente piense así. Pero, ¿cómo le aprobaron a usted este proyecto? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, a raíz de que estuve haciendo, como dicen mis pasos al día, en la misma institución donde trabajo. Ok. Los profesores, la misma directora, incluso yo trabajé con una psicopedagoga y una psicóloga para hacerle un estudio de los videojuegos. Antes comencé a utilizarlo con los muchachos, hacerle un estudio de los tipos de cómo beneficiarían lo que era el aprendizaje, lo que es la parte cognitiva, la parte institucional, aprender a trabajar en equipo. Entonces, no dimos cuenta de los beneficios que tenía. Entonces, yo estuve investigando también otros proyectos fuera del país que habían trabajado de profesores. Incluso contacté a una psicóloga de la Universidad de Alcalá que había trabajado con un proyecto similar de videojuegos y redes sociales en el instituto. Y ella me aventó también más que todo por internet, via Skype, varias cosas que podía realizar. Y a raíz de ahí, bueno, presenté el proyecto, primero presenté el proyecto en la funda FIC y me lo rechazaron porque trabajaba con, o sea, cuando estaba buscando, digamos, financiamiento. Ok. Porque trabajaba con software privativo. Sí, sí. Luego se dieron cuenta a raíz de los resultados que me, incluso, a raíz de que me hizo una entrevista, un programa de Telesur llamado Atom. Ok. A raíz de eso empezaron como a tomarme en cuenta el proyecto y en la misma institución yo estoy y me lo aprobaron. Porque se dieron cuenta que los videojuegos es como una manera de también enseñar a los muchachos porque igualito eso no cambia la metodología. Es una metodología, más no sustituir las clases tradicionales, ¿me entiendes? Claro, que la gente a veces se puede asustar por ese tema porque dicen, bueno, entonces ya los muchachos no van a copiar, no van a escribir, sino que van a entrar a un salón y los van a tener con un montón de Playstation ahí amarrados jugando, ¿no? Sí, entonces la gente pensaba eso al principio, pero no, igualito se le hacen pruebas, talleres, etc. Es como una metodología, más que todo, que ayuda a que el muchacho entienda lo que es la clase, pues no es sustituyente de las clases tradicionales, sino como una metodología. Porque yo utilizo mucha metodología. Claro. Esa es una. Pero digamos que esa es una de las más importantes. Claro. Profe, ¿y cómo reaccionaron los padres de los alumnos cuando llegaban ellos a su casa y decían, bueno, ¿qué hicieron hoy? No, jugamos en InforSpeed. ¿Cómo fue esa reacción? Bueno, muchos padres vieron, fíjate, antes de yo, cuando yo lo estuve probando en el ICE, los muchachos subieron las notas. Subieron. Yo creo que el plan vacacional nació en agosto del 2010, empecé a utilizarlo con muchachos, ya del ICE, los que venían a que los asesoraran. Y los padres se dieron cuenta que los videojuegos les ayudaban a los muchachos a que entendieran las materias, sacaban buenas notas, y ya me acuerdo que a lo largo del año me empezaron a mandar más gente. Me acuerdo que en el 2011, 2012, cuando era el segundo y tercer plan vacacional, donde yo lo hacía, estaba tan abarrotado que no me cabía tanta gente. Imagínense, profe. No, aparte de los videojuegos, sino la buena recepción que tenía, que los muchachos estaban mejorando. Su nota, el aprendizaje, más que todo, les quedaba más. Porque un muchacho que, por ejemplo, si tú le hablabas de un móvil que podía ser un cuerpo, un personaje, un automóvil, veía lo que era la trayectoria, el desplazamiento, la distancia, todo eso. Claro. Que era la parte de física. Claro. Digamos que el proyecto se amplió también a matemáticas, a deportes, con el uso del WIC. Y últimamente, como en el liceo, empecé a trabajar. Hice una especialización ahorita que estoy, ahorita, por terminar por la Universidad Simón Rodríguez en ciencias naturales. Ok. Le dieron ya las materias como biología, física, química, he trabajado con estos tres áreas. Y ahorita estoy trabajando con ciencias naturales, que la integra a las tres. Profe. Eso me sirvió como para ampliar el proyecto. Ok. Y trabajar, por ejemplo, con Sport, que es un videojuego que creo Electronixart para enseñar la teoría de la evolución. Claro. Estoy conversando con el licenciado José Sedeño. Él es profesor de dos liceos, profesor, ¿no? Sí. En el estado de Aragua. Y él tiene un proyecto muy interesante llamado Matemática Interactiva, donde él se encarga de enseñar a los alumnos, a sus alumnos, con videojuegos. Pero se confunde mucho, porque, por ejemplo, están comentando por aquí, por Facebook, donde hay una persona, Elio Meléndez, dice, ¿se imaginan llegando a clases con su consola? Bueno, alumnos, el día de hoy veremos cómo pasar el nivel 5.4 de Red 100, igual 4. Esto es una confusión, profe. Esto no sería así. ¿Usted utiliza los videojuegos? Es como un móvil, ¿no? Sí, bueno, más que todo como para que los clientes identifiquen ciertos elementos, porque los videojuegos se utilizan como simulador. Ok. En la parte de Resident Evil, más que todo me voy más a los que son los Resident Evil clásicos, porque yo crecí jugando primero al Sweet Home, que fue uno de los videojuegos que utilizó Shinji Mikami para crear Resident Evil 96. Sweet Home, claro. Más que todo con los pequeños, me acuerdo cuando la primera Playstation, que todavía la tengo. Ok. El Resident Evil 1, el 2 y el 3. Los puzzles. Bueno, digamos que soy crítico ahorita de cómo cambió la saga. Claro, claro. El Resident Evil 3, por ejemplo, la parte de cuando llega a la torre de reloj, el... Claro. Sí, sí. Él necesita allí que tú utilices una ecuación, o más que todo una ecuación, que utilices números enteros para tú saber cómo colocar las gemas de manera correcta para que en las 12 de la noche, porque eso cambia, hay 4 horas. Es verdad. Claro. Es más guerra una vez que trae con los muchachos de primer año, y segundo, y tercero, porque sabe que el tercer año es decir, los muchachos no saben dominar la regla de los tines. Claro. Para que aquí en las 12, las gemas, si las colocan, por decirte, en el primer reloj, tienen que estarle tales horas. Si colocan tales gemas, las gemas obsidianas le restan tales horas. Ustedes deben hacer que las 3 gemas, la suma de las 3 gemas o las restas de, en este caso, las 12. Profe. Habían, por ejemplo, y, o sea, ejemplos así sirven para enseñar, pues, más que todo que se le vea la aplicación que tiene en el videojuego. Esa es la clave, que estaba en un cuarto, por debajo, que era como con unos cuadros y unas gemas que había que colocarle, montarlas, ¿no? Sí, si las gemas obsidianas, lambar, bueno, para enseñar números enteros, porque incluso saben que te dicen, si lo colocan las gemas obsidianas en el primer cuadro, te suma 2 horas, si la colocas en la otra, te la resta, entonces serían 2 menos 3, números enteros, por 5, ya te dan, por ejemplo, las dos, un ejemplo, es un ejemplo más bueno de cómo se utiliza ya. Ok. 2, 2, 3, y reciben igual uno la parte de cuando se tiene que preparar el veneno para matar la planta de 42, ahí es una buena, muy importante para diseñar la parte de los elementos químicos, que tenga que ver mucho con la parte de química, la primera parte de los terceros o cuarto años. Yo recuerdo, recuerdo, recuerdo esa parte. Muy bien, profe, vamos por los momentos con un poco de música y regresamos, vamos, ya estamos cerrando con la parte final, pero, bueno, vamos por los momentos con música y terminamos aquí, cerramos el programa con usted.